Mami peradá y yo Tocí nene de de lo may Ami e voy yo Mami peradá y yo Mami peradá y yo Tocí nene de de lo may Ami e voy yo Mami peradá y yo ¡Aquelo, aquelo lo caeré! ¡Aquelo, aquelo lo caeré! ¡Listo, Tango, aquelo! Ahora, vamos a hacer unas plataformasos. ¡Súper poco, cacho! ¡Listo, volumen. ¡Queapped! ¡Listo, lo hacerlo es! ¡Loillo, debes! ¿Vale? ¡Listo, logramos! ¡Vamos! 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 Teletón, pulón Arbolinceto Teletón, pulón 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 Teletón, pulón